Hola amigos, ¿cómo están? Daniel Spatz cerrando la semana con Daniel Spatz Interviews aquí desde California y hoy cerramos con un vivo muy especial con Mariano Pernia, jugador de fútbol, jugó en el gran nivel internacional, la selección española, el Atlético de Madrid, aunque él es argentino, independiente, bueno, muchos equipos y en fin, el Getafe. Arturo, ¿cómo estás? Y es un placer porque saben que me gusta la diversidad y si bien el tenis es lo que abarca la mayor parte de mis entrevistas, también hemos recorrido otras disciplinas, otras áreas, otras profesiones, otros artes, así que siempre es un placer escuchar y aprender de otra gente, porque nos enriquece a todos, no solo a los tenistas, los tenistas tenemos que ser más abiertos también, ¿no? No siempre tenis, tenis, tenis. Así que mi intención fue decididamente, ahí entró Mariano, te voy a recibir para no perder tiempo, un campeón aparte. Hola a toda la gente de España, de Chile, México, Argentina, Perú que nos sigue. Saludos Arturo, gracias. Bueno, Mariano. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás, campeón? Ahí estás. Ahí estamos los dos iguales. Sí, escúchame, no, no, en el fútbol te puede mandar una macana, pero en el auto no, con el, digo, con la cámara. Sí, tal cual. Te equivocás de curro o te vas afuera. Bueno, maestro, qué lindo, te agradezco mucho porque, viste, la primera vez eso del banco, ¿no? Fue terrible. Sí, terrible, pero bueno, acá en Argentina suelen pasar esas cosas. Y hoy, increíble, parece a propósito, pero estuve varios tiempos del día sin Wi-Fi. Así que nos salvamos. Ay, qué gracia. Bueno, menos mal. Bueno, no me habías dicho nada, yo estaba tranquilo, pero siempre, viste, me comunico. Bueno, campeón, estás, muchas gracias, eh, de verdad, por aceptar. No, de nada, de nada. Un placer. A Bruno, ¿no? Le queremos mandar un abrazo a Bruno Marioni, que posibilitó. Tal cual, tal cual. Bruno, que en diciembre está viniendo a visitar a Argentina. A ver, para qué me va a cambiar de posición, a ver si se me ve mejor. Se ve bien, claro, un poquito más de luz. Ahí, ahora me puse al revés de la ventana. Sí, bárbaro, bárbaro, Mariano. Bueno, ¿vos estás en Tandil ahora? No, yo estoy en Buenos Aires. Ah, ok. Yo desde que volví de España de jugar al fútbol, me quedé viviendo en Buenos Aires. Afuera de Buenos Aires, no en la provincia, pero cerquita de Capital. Bueno, viejo, y estás bueno. ¿Cómo se compone tu familia regular? Mi familia acá en casa, mi señora y dos hijos, una nena cumple 17 ahora en diciembre y el nene que acaba de cumplir 14 en octubre. Esos somos los cuatro integrantes de mi casa, de nuestra casa. De nuestra casa. Y el resto de la familia somos mamá, papá, seis hermanos, que los hermanos tienen sus mujeres y sus hijos y nada, un montón de primos tienen mis hijos. Yo también, un montón de primos, tías. Así que la familia, si te tengo que contar toda la familia, tenemos que hacer dos o tres vivos, porque no alcanza. Bueno, Mariano, yo sé que naciste en Flores vos. Claro, yo nací en Capital Federal. Claro, pero siempre se dijo de Tandil, es lo que, ¿no? Sí, sí, porque mis papás son los dos de Tandil. Y en cuanto dejó de jugar al fútbol, yo nací en Capital. Mi hermano Leo y yo, los dos, nacimos en Capital Federal. El resto nació en Tandil. Los otros cuatro nacieron en Tandil. Pero porque mis papás, de nacimiento, son de allá, vino momentáneamente por el tema del fútbol y después automáticamente terminó de jugar al fútbol y se volvió para Tandil. ¿Cómo están tus padres? ¿De salud? Bien, muy bien, muy bien. Los dos muy bien de salud. Mi papá ya tiene 72 años, cumplió este año. Mi mamá 68. Pero realmente bien, no aparentan nada. Viste que hoy, por suerte, se va estirando mucho el porcentaje de edad y llegan a esa edad muy bien. Te quiero aprovechar a preguntar, nos manda el saludo de España, Rosa, de Zaragoza. Habrás jugado, ¿no? Contra el Zaragoza. Sí, 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 sí. Jugamos contra el Zaragoza. Bueno, vos tenés una gran vida en España. Sí, en aquel Zaragoza donde estaban Milito, Galetti. Los dos Milito, Galetti. Un gran Zaragoza. Claro. Que creo que ganaron la Copa del Rey ese año. Claro. Milito ahora en Argentino Juniors. El otro día se encontró con el muñeco Gallardo, ¿no? Exacto, exacto. Ese muñeco. Marianito, te quería preguntar de tu papi. Ahí entro, Bruno. Un gran abrazo, Bruno. Ahí entro, Brunito. Bueno. Te esperamos, Bruno. Te esperamos por Buenos Aires. Dale, apurá el pasaje. Cambia el pasaje. Venite antes. Que se venga antes. Escuchame, campeón. ¿Tuvo secuelas físicas, Vicente? El Tano. Yo soy de River, pero lo veía en la cancha y era una piedra para pasarlo. Era terrible. No, la única secuela, viste, que antes el fútbol era como más rústico, o sea, más duro, más fuerte. Y en todo sentido, no solamente el fútbol a nivel fútbol, sino los entrenamientos. Se entrenaba de otra manera, se corría con otras zapatillas, en otras canchas, se corría en asfalto. Todo eso fue evolucionando mucho. Entonces hoy el futbolista llega a otra edad, se retira más tarde. Y aparte de retirarse más tarde, el post-fútbol es mucho más tranquilo. Entonces, papá, si bien no tuvo nunca problemas, tuvo roturas de rodillas. En cuanto hace algún ejercicio medio brusco, sí se le inflaman las rodillas o los tobillos. Lo de pelado está de mal. Ahí empieza la discusión. Ahí empieza, se armó por Instagram. Bueno, ¿y tus hijos qué hacen? Porque me gusta mucho saberles. Una edad linda, adolescentes, ¿qué hacen? Una edad linda, sí. Por suerte son los dos muy buenos, muy, muy, muy buenos. Y muy tranquilos. Mi hija estudia en un colegio de acá, donde nosotros vivimos, de Canning, que es doble escolaridad. Le va muy bien. Y mi hijo también estudia, pero aparte está jugando ahora en la novena de Boca. Ah, mirá, o sea, que está metido ahí ya otro futbolista más. Sí, en Boca y juega de lateral derecho. Así que tiene una mochila importante. Mirá, y cómo viste que en el tenis pasa mucho que hay muchos entrenadores que son papás entrenadores. En el fútbol es menos frecuente eso. Pero vos, ¿te metés, le hablás, opinás? No, o sea, solamente le... Tiene que ser un error muy grande el que está cometiendo para que yo se lo marque. Si no, lo dejo, lo dejo que haga su camino. Obviamente siempre guiándolo, ¿no? Dentro de cuando yo, mientras yo veo que va por el camino correcto, no me meto absolutamente en nada. Y sobre todo machaco mucho en el tema que machacaba mucho mi papá, que es en el profesionalismo, en la entrega, en dejarlo todo, en no bajonearte por nada. Porque en el fútbol... Mirá, el otro día leí una historia de Di María que no la había leído. Que dice que a los 15 años... Que hasta me hizo lagrimear la historia y todo, porque todos los jugadores de fútbol que llegan a primera edición, y los que no llegan también, tienen una carga grande. Di María dijo el otro día en una entrevista que a los 15 años el técnico delante de todo el plantel le dijo que él nunca iba a llegar a nada porque no competía. Entonces, que iba a ser un fracasado y que no iba a llegar a nada. Y dice que ese día se fue del entrenamiento llorando. Y se fue a la casa mal porque lo dijo delante de todos los compañeros. Y cuando llegó a la casa la madre se dio cuenta que estaba mal. Entonces al otro día él no quería ir a entrenar y la madre lo obligó a ir a entrenar. Y le dijo, vas a ir a entrenar y le vas a demostrar a ese entrenador de que está equivocado. Y bueno, el tiempo después demostró de que el entrenador estaba equivocado, ¿no? Pero qué poco, qué mal docente esa persona, un desastre. Sí, pero pasa mucho, pasa mucho. ¿Pasa eso? ¿Cómo qué? ¿Los entrenadores decís? Sí, pasa mucho. Pasa mucho. La mayoría de los futbolistas que están en primera división los han dejado libres de algún club. Y van a otro y siguen insistiendo y siguen yendo. Entonces hoy también escuché de Villa, el de Boca, que en un momento le vendió una ventana a la madre para poder pagarse el colectivo e ir a probarse un club. Porque la madre no le quería, no tenían dinero, entonces la madre no quería ayudar. Entonces él rompió una ventana, vendió el marco de la ventana para poder tomarse un colectivo. Y son todas cosas que, a ver, yo digo que eso te hace llegar a primera división, esa personalidad. Pasar por esos momentos y superar esos momentos. Porque no siempre llega al mejor, o muy rara vez llega al mejor, salvo que seas crack, ¿no? Que seas un Messi, un Kun Agüero. Pero vos fíjate, Di María fue crack, es crack. Y así todo pasó por momentos donde quiso abandonar. Porque no estaba con la persona adecuada en ese momento, que lo supo esperar o que lo supo ver. Y casi lo hace abandonar. Si no era por la madre, abandonaba. Entonces es durísimo llegar a primera división. Y todos los jugadores que llegaron a primera división pasan por momentos muy difíciles. Pero vos digamos que tuviste a tu viejo detrás, ¿no? ¿Vos, digamos, problemas económicos no sufriste? ¿O sí, de infancia? No, 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 no. Problemas económicos no, y de familia tampoco. O sea, una familia que acompañó mucho, que siempre... ¿Tu viejo no te metía a presión o nada? Nada, cero. A mi viejo ni iba a verme. Pero vos querías, Marianito, ¿vos sentías que él te apoyaba para ser futbolista? Ah, ok. Sí, 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 sí. Me apoyó siempre, pero en lo que te digo, en lo que trato yo de apoyar más a mi hijo, en marcarle el camino. Más que apoyar en... Porque muchas veces es fácil decirle a tu hijo, no, te trata mal el técnico, mandalo a la mierda, vamos a un otro lado. No, eso es lo más fácil. Y en el otro lado, ¿qué te pensás? Que son paralíticos los que juegan, con todo el respeto, ¿no? Pero que le falta una pierna o que le falta un brazo al del otro club, no. Es igual que vos, que por distintos motivos está en el otro club. Entonces, siempre hay que pelearla, en todos los sentidos de la vida. En todos los lugares donde te toque estarla tenés que pelear mucho. Y pensá que el embudo es muy grande en el fútbol, porque empiezan millones de chicos a intentar jugar al fútbol. ¿Y cuántos llegan? ¿Cuántos debutan por año? Muy pocos. La estadística es el 1,6. 1,6. Sí, entonces, si mirás la estadística, te dan ganas de abandonar antes de empezar. Claro. Pero bueno, es tan lindo cuando lo sentís adentro y te gusta tanto, es tan lindo que te hace seguir. Pero, ¿sabés lo que me pregunto, Mariano? Bueno, ¿quién elige a esos formadores en los clubes? Porque, por ejemplo, yo escucho que River, por ejemplo, Boca, River, tienen exjugadores, ¿no? Esos inferiores. Sí. ¿A vos te parece bien que los exjugadores, porque pasa en el tenis, viste? Muchos se retiran de jugadores y se ponen entrenadores. Y no les va bien, necesariamente. Hay que prepararse para ser entrenador, ¿verdad? Hay que prepararse mucho. Mirá, yo estoy terminando el curso de entrenador, me falta nada. Y me preguntan si quiero dirigir, y sí, me encantaría dirigir. Pero para dirigirte tenés que preparar mucho. Porque no solamente es saber de fútbol. Yo creo que una persona hoy que maneja bien los grupos es más importante que el que sabe de fútbol. Obviamente, el que sabe de las dos cosas es Guardiola, ¿no? O es el muñeco Gallardo, triunfa. Y le va muy bien, y le va a ir muy bien en todos lados donde esté. Pero de tener que manejar una de las dos cosas bien, o capacitarte en una de las dos cosas, yo trataría de capacitarme mucho en el manejo del grupo, es muy importante. Pero vos, digamos, ¿tu meta sería primera directamente? ¿O pasar por los juniors? No tengo mucha paciencia como para pasar por los juniors. Me gustaría más primera división, sí. Pero no estoy pensando en lo inmediato. En lo inmediato no, por lo que te decía antes. Porque necesitas mucha preparación para dirigir. Entonces, voy a ver todos los entrenamientos que puedo, hablo con todos los compañeros, hablo con Bruno cuando puedo. Ahora, cuando venga Bruno, obviamente vamos a hablar mucho de fútbol, de manejo de grupo, de caprichos de los futbolistas. El futbolista es lo peor que hay. En el buen sentido, ¿no? En el buen sentido. El futbolista, vos decís buen día y ya se dio cuenta si sabés o no sabés. Si tenés personalidad o no tenés personalidad. Sí. Mariano, yo te pregunto como hincha. Yo en fútbol jugué, pero soy hincha. Echan, escucho, leo gráficos, leí siempre de chiquito, las revistas, goles. ¿Los jugadores echan técnicos? Mirá, no me tocó nunca estar en un plantel donde se hable de echar al técnico. O sea, que los futbolistas quieran echar al técnico, no me tocó nunca. Lo que sí, me parece que pasa... Dicen, perdón, me dicen que van para atrás. No, no. Eso no. No, yo lo que sí pasa es, por ahí cuando no tenés afinidad con el técnico o el técnico no maneja el grupo, como lo que decíamos antes, no tiene buen feeling con el grupo, pasa de que el equipo sale a ganar, pero ante la menor adversidad es como que se relaja. O sea, no tiene ese compromiso de decir esto, lo vamos a sacar adelante como sea y vamos a pelear hasta el último minuto. No, le hicieron un gol y ahí te notás que el equipo se desinfla, que el equipo no tiene fuerza para tratar de revertir la situación. Eso sí pasa, pero eso no es que te esté echando el equipo, sino que no le encontraste el punto a donde se juegue en la vida por vos o que traten de sacar la situación adelante. ¿Te pasó no bancarte al entrenador que tenías? ¿Es decir, no lo soporto a este tipo? No, 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 no porque tiene que ser una mala persona y no tuve entrenadores malas personas. Bueno, sí, tuve uno que no voy a dar el nombre y terminando mi carrera estuve muy poco tiempo con él y que si me hubiera quedado en el club hubiera terminado muy mal, pero decidí correrme yo. Pero con el resto de entrenadores, con ninguno, con ninguno porque podés opinar igual o distinto de la manera futbolística que tiene de él deber, pero si es buena persona no me hacía problema. Me podía querer, me podía odiar, no le gustaba cómo jugaba, no me ponía, no importa. Yo siempre entrenaba lo mejor que podía y daba lo mejor que tenía. Y después, bueno, era decisión del técnico, si no me ponía seguía entrenando. Pero no, no, salvo ese técnico que te digo que no hubiera terminado bien de no haberme ido, el resto, 10 puntos, desde el día de hoy que sigo hablando con todo. ¿Y cuál dirías, Mariano, que fue un maestro, un docente, un maestro, más allá de entrenador? ¿Quién te marcó en ese aspecto? Más allá de la táctica, la estrategia. Y Luis Aragonés. Luis Aragonés es el técnico este que te digo yo que maneja el grupo de una manera increíble, que se hace amigo del futbolista, pero cuando salís a entrenar es el técnico. O sea, cuando salías a entrenar no volaba una mosca, lo que él decía era palabra santa. Y eso es lo más difícil de conseguir como técnico, porque hacerte amigo del futbolista fuera de la cancha y que no se confunda después adentro es difícil. Y cuando vos das el equipo, vos pensás que en un plantel cuando vos das el equipo es la minoría la que juega. Más de la mitad están con cara de culo y están tristes. Entonces, si vos no lográs que te respeten igual, es difícil. Y Luis Aragonés lo lograba. Tenía un poder de convencimiento terrible y un manejo de grupo espectacular. Bueno, vos corres autos. ¿Cuánto haces que corres autos? Desde que dejé de jugar. Siete, ocho años. Ocho años, creo. Bueno, ahora quiero, como te dije en privado, trazar ciertos paralelismos, que va a ser muy interesante, ¿no? Bueno, la preparación mental. Hablanos del jugador de fútbol y el corredor antes del partido o antes de la carrera. ¿Cómo es eso? Porque uno está solo adentro del auto y el otro tenés un equipo, obviamente. Sí, tal cual, tal cual. Pero igualmente, a ver, se me hace difícil compararlo porque yo en el fútbol llegué al más alto rendimiento. Entonces, es otra la presión, es otro todo, el estrés. En el automovilismo es como que yo me consigo los sponsors, yo alquilo el auto y es como que no tengo que rendirle cuentas a nadie. No estoy bajo la lupa de nadie más que el sponsor por ahí, ¿no? Pero no tengo que rendirle cuentas a nadie ni hacerlo bien por alguien más que por mí mismo, por mi ego personal. Y obviamente por los que me quieren, por los que me apoyan, por los que me bancan en esta locura. Pero si tuviera que ir, no sé, yo imagino que en Fórmula 1 la concentración para el auto de carrera es mucho mayor que en la del fútbol. Sin duda, sin duda porque la tensión es más, es curva a curva, es... Cada segundo arriba del auto de carrera te estás jugando la vida y podés perder todo. Y en el fútbol por ahí tenés momentos de distracción. No sé, se fue a un córner y vos te quedás de último hombre, ahí tenés 20 segundos para pensar en lo que vos quieras. Entonces, me parece que el cansancio físico en el fútbol es mucho más grande, mucho más grande y te lleva mucho a recuperarte más cantidad de tiempo que lo que es una carrera de auto. Pero en la carrera de auto la concentración mental es más fuerte. Fantástico. Miedos, bueno, obviamente que correr autos... ¿Vos tenés miedo? ¿Se puede correr teniendo miedo o no tenés que ser miedoso para correr? No, no, no. No tenés miedo. Si te subís en la autocarrera es porque no tenés miedo a subirte. Miedo me da ir a la carrera, acá en Argentina, en las rutas argentinas. Mirá, en la calle ahí por Santa Fe. Sí, son peligrosas. Las rutas argentinas son peligrosas porque mucha diferencia de velocidad de los autos, mano y contramano, muchas rutas. Me da más miedo ir a la carrera que correr. Mirá, ahí Bettina Forstock, una periodista, te mando saludos a Misiones. Dicen, ¿qué varía de Tandil el monoposto del auto con techo en cuanto a la preparación? No sé si es clara la pregunta. Yo no soy un experto. Te traslado lo que dice ahí. El auto de fórmula con respecto al auto de techo. Debe ser esa la pregunta, claro. Mirá, mi sobrino está corriendo ahora fórmula, yo en fórmula no corrí, probé una sola vez, pero es parecida. Es parecido porque la diferencia es que por ahí el monoposto tiene más velocidad de curva porque es un auto mucho más liviano y con mucha más carga aerodinámica. Entonces tiene más velocidad de curva y eso hace que tenga un poco más de fuerza G y tendrás que trabajar un poco más el cuello. Pero después, en lo que es cansancio y todo lo demás, es similar. Perfecto. Y la preparación física, vos que viviste con tu preparación física para jugar al fútbol, jugaste en la selección española, en Atlético Madrid, en Grandes. Entonces, ¿cómo es la preparación física? Sin detalles, sino, ¿cuál es más fuerte? No, es similar con la diferencia que en el automovilismo por ahí trabajás mucho más la vista periférica, los reflejos, la velocidad de reacción a colores, a luces. Que en el fútbol por ahí se trabajaba un poco menos. Pero esa es la mayor diferencia. Pero después, aeróbicamente y de fuerza, trabajás parecido. Mirá, ahí Mauricio, dices, hola Mariano, saludos de un ex arquero de CAI. Sí, Mauricio Ciani, arquerazo. Mirá. Hola, Mauri. Ahí te manda saludos y mucha gente, ahí otros dicen que está mejor que antes, dicen, no sé, ahora no sé a qué se refieren. También, también ex compañero de Independiente, increíble. Jugaba en Independiente, es hincha de Racing. Mirá. Así que te estoy mandando al frente, gordo. Ahí te manda, te manda mucho. Te quería preguntar con los dirigentes, porque hablaste de la relación con el entrenador. Primero, si el dirigente, es verdad que no debería entrar al vestuario. Y segundo, ¿cómo tiene que ser la relación de un dirigente, ustedes con el dirigente? ¿Cómo era eso? La relación, el dirigente, digamos, cuando vos estás bien, es una relación espectacular, y cuando el jugador está mal, no te dan bola, mayormente, hablando. Después tenés directivos que obviamente sí se ocupan de los chicos que por ahí no están pasando un buen momento, pero sobre todo en Argentina, es que es muy distinto la dirigencia en Argentina y la dirigencia en Europa. En Europa, al no ser clubes y ser más sociedades anónimas, es como que están más encima del futbolista, porque el futbolista es una clave fundamental de su empresa. Entonces le dan mucha bola a cómo está mentalmente, a cómo está su familia, están más encima, prestan mucha atención. Por ahí en Argentina sos más un número y eso no está bueno. El de mejorar, Mariano, uno siempre dice que tienen que mejorar los campeones, hay que seguir mejorando. En el fútbol, obvio, tenés los entrenadores, tenés... ¿Cómo se mejora como automóvil y corredor? Siempre me gustó saber eso. ¿Qué buscás mejorar? ¿Quién te ayuda a mejorar? No, es lo mismo que en el fútbol. Cuanto más horas metés de preparación, más mejorás. Siempre tenés para mejorar. Siempre. Por eso tenés los distintos. Seguramente Hamilton o Verstappen podrían haber corrido en Fórmula 1 y pasar unos cuantos años corriendo sin llamar mucho la atención por condiciones naturales, pero decidieron ser los mejores y entrenan como el que no tiene las condiciones y se esfuerza un montón. Entonces son los mejores del mundo. Y en el fútbol pasa lo mismo. Seguramente Messi o Cristiano Ronaldo hubieran podido ser muy buenos futbolistas. Un par de años hubieran sido los mejores del mundo, pero no hubieran podido sostenerse 17 años siendo los mejores del mundo y disputándose todos los balones de oro. Correcto. Pero a vos, por ejemplo, cuando vos corrés o corrías, empezaste, ¿quién te marcaba? No, mirá, dobla para acá mejor, tenés que mejorar esto. No, eso, bueno, yo tengo la suerte de tener a mi viejo y a mi hermano. Ah, ok. Mi hermano es uno de los tres mejores, cinco mejores pilotos de Argentina. Entonces ahí tengo un paso muy importante dado que todas las dudas que tengo se las pregunto a él. Muy críticos los chicos. Sí, 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 pero bien, bien. A mí me encanta. Me encanta que me marquen los errores porque me gusta aprender y me gusta mejorar. Entonces siempre miro las cámaras con Leo y miro sus cámaras y miro su telemetría y aprendo un montón de él. Claro, qué lindo eso. Ahora, vos cuando jugabas, estabas en los últimos años de tu carrera. Viste, muchos jugadores dicen, ya están pensando en ser entrenadores. Sí. Vos dijiste, me voy a dedicar a correr. Sí, yo la verdad que cuando estaba jugando al fútbol nunca pensé en ser entrenador porque me parecía un puesto muy ingrato. Muy ingrato porque lo que te comentaba antes de que los jugadores de fútbol somos ingratos. Digo somos porque todavía no soy entrenador, ¿no? Me siento todavía futbolista. Pero somos ingratos porque es difícil encontrar un futbolista que no juegue y que diga, no, no juego porque aquel está mejor o porque aquel está entrenando mejor o porque yo no estoy bien. Normalmente es más fácil echar las culpas. Entonces, eso a mí me acobardó un poco al principio. Pero a medida que va pasando el tiempo y ves que la manera de volver a estar en el fútbol es por ese lado, cada día me pica más. Por eso estoy haciendo todo lo posible para ver si puedo. Porque aparte, uno de los sueños que tenemos familiares es hacer un cuerpo técnico con mis dos hermanos, con Gastón y Leonet. Mirá qué lindo, qué lindo sería, ¿no? La familia ahí. Sí, la familia. Marianito, en los ambientes, en el tenis, viste, es muy jodido el ambiente de tenis de alto nivel, ¿eh? Hay muchos celos, viste, mucha envidia, mucho ego, mucha fanfarronería, mucho careta, mucho caretán. Vos estuviste en el ambiente máximo de fútbol y estás en el ambiente de autovolismo. ¿Qué diferencia entre los ambientes? ¿En cuál te sentís más cómodo vos o te sentiste más cómodo? Mirá, en el ambiente hablando, ¿no? No en el deporte. Sí, sí, sí. No al deporte en sí, sino a lo que rodea, ¿viste? La hipocresía, los amigos del campeón. Sí, pero los amigos del campeón están en todos lados, eso es inevitable. Lo que tenés que detectar rápido, ¿quiénes son? Pero me parece que en el fútbol me sentía más cómodo. El automovilismo es muy especial, es muy especial el ambiente. ¿Por qué? ¿Qué especial que es? O sea, hay muchas cosas feas en el automovilismo. Sí, lo que pasa es que, bueno, también depende con lo que más te apasiona. Yo si volviera a nacer, volvería a intentar jugar al fútbol. Cosa que mi hermano te dice lo contrario. Mi hermano jugó al fútbol y ahora corre en auto y te dice lo contrario. Pero bueno. ¿Y tu viejo qué dijo toda su vida? Yo la otra vez hablando con él, me dijo que también correría en auto. Mirá. Sí, es como una materia pendiente. Le hubiera gustado hacer automovilismo de chico. Pero bueno, también porque en el fútbol cumplió todos sus sueños. Jugó en la selección, ganó todo con boca. Entonces, por ahí él siente que le quedó algo pendiente en el automovilismo. Y por eso el deseo de querer correr de más chico. Pero en mi caso, que también tuve la suerte de en el fútbol llegar lejos, volvería a jugar al fútbol. Vos sabés que yo me acuerdo, vos corregime, tu viejo jugó la serie internacional en el 77 con Menotti. Que se hizo en la cancha de Boca, ¿no? Que Argentina jugaba todos los partidos locales amistosos. En Boca, claro, exacto. Antes del Mundial. Claro, y no fue al Mundial. ¿Por qué no fue al Mundial? No, no, no sé. No sé. Era un problema, por lo que tengo entendido. Menotti en ese momento estaba un poco peleado con el Toto Lorenzo, que era el técnico de Boca. Y no fue ningún jugador de Boca. Cosa rara, porque Boca en esos años ganó todo. Salió campeón del mundo de la Libertadores 77 y 78. Ganó el campeonato local y salió campeón del mundo. Entonces, fue raro que no haya ningún jugador de Boca. Pero, ¿qué le podemos decir si salió campeón del mundo con Argentina? Claro, pero pasó en el 86, viste, que también, tampoco. Claro, claro. Porque es increíble, ¿no? A veces ha pasado Boca, obviamente, soy de River, pero no importa eso. No entremos en esa cosa. Ya Boca ha tenido grandes jugadores. Y cuando tuvo jugadores, Riquelme, ¿no? Tevez. Sí, de acuerdo. Se armaron grandes elecciones. Yo te pregunto. No que me digas por qué no hemos ganado más Mundiales. Porque eso, viste, es una cosa difícil de explicar. Pero, ¿pudimos haber ganado más Mundiales, objetivamente hablando? ¿O siempre nos creemos que tenemos, viste, los mejores, Argentina siempre el mejor del mundo? Sí pudimos haber ganado más Mundiales. De hecho, el que se pierde con la Alemania se podría haber ganado tranquilamente. Eso te iba a preguntar. Perdóname, ¿cuál Mundial o Mundial es para vos, Marianito? Obviamente, el del 90 no lo contamos porque fue una final. Y el de los... ¿Cuáles tuvieron... Que vos decís, aunque no llegamos a la final, yo ahí veía al equipo campeón. Y el 2006 fue uno. El Mundial del doping de Diego fue otro, sin duda. Ese fue una de las mejores selecciones que tuvo Argentina en la historia. Si tengo que elegir dos, esos. El 2006. Porque, de hecho, Pekerman se va invicto de la selección. Porque perdió por penales. Entonces, ese creo que era una selección que tranquilamente podría haber ganado en el Mundial. Y el Mundial que a Maradona le da positivo el doping también se podría haber ganado. Después, obviamente, las dos finales. La que se pierde en el 90, o sea, se llega de casualidad a la final. Entonces, no era tan justo tampoco. Pero la de Alemania se podría haber ganado tranquilamente. La que se pierde con Messi. ¿Y la de 2014? La del 2014 no fue la de... La de Brasil. La de Brasil con Alemania. Claro, esa. La que te digo yo que se podría... Pero vos me dijiste que no se juegue la final. Ah, bueno. De las que no se jugó la final, las dos que te dije. Las dos que te dije. Tienes razón. Por equipo, por plantel. La del 2006 y la de Diego. La del doping de Diego. Y claramente la de Alemania, que se pierde injustamente la final. Y qué terrible ese periodo para el 2018, ¿no? Volvimos a los 70, cambiando entrenadores cada semana, ¿no? Para la selección. Sí, pero ahí ya me voy más a una cuestión organizativa. Dirigencial. Sí, sí. Yo creo que ese Mundial de Brasil, después de ese Mundial de Brasil, que ahí muere Grondona, ahí hubo mucha desestabilidad en AFA y, bueno, eso conllevó un montón de problemas. Hasta el día de hoy que otra vez está organizado y está muy bien con Chiqui. Claro. Lo que escucho que falta organizar es el campeonato local. No hay descensos, hay muchos equipos, ¿no? Sí, bueno, también la pandemia fue un caso muy especial en todo el mundo. Y, no sé, se tomó esa decisión de que no haya descenso en ninguna categoría. Por un tema económico, sobre todo. Había mucha disparidad económica en todos los planteles porque quedó muy mal todo acá en Argentina. Con la pandemia. Campeón, ¿me das unos 10 minutitos más? ¿Tenés 15 minutitos más? Claro. Gracias, viejo. Tu viejo, vos viste videos, supongo, de tu viejo, partidos de esa época, veías. Imágenes, imágenes, no hay mucho. Bueno, ¿por qué te pregunto esto? Habrás visto, él te habrá contado, después vos jugaste y ahora, en el tenis, para trazar un paralismo, decimos que antes jugaban más despacio los jugadores, ¿viste? Después, claro, crecieron físicamente, ahora impresionante con los palos que le pegan. ¿Qué fue cambiando en el fútbol? Exactamente lo mismo. ¿La velocidad? Más allá de que mejoró mucho la parte física, pero la parte física, el físico de mi papá era el mismo que tengo yo. O sea, tiene los mismos órganos, tiene los mismos músculos, tiene lo mismo todo. Lo que pasa es que está trabajado de otra manera ahora. Si vos agarrás el cuerpo de Mbappé, tiene mucha más fibra, o tiene mucha más desarrollada la fibra rápida por el tipo de entrenamiento, y eso lo hace más rápido. Pero si veo una evolución muy grande en todo, en botines, en canchas, en pelotas, en todo. Entonces eso hace que todo sea más rápido. Y técnicamente el futbolista mejoró mucho. Pero mejoró mucho, te estoy hablando desde que dejé de jugar yo hasta hoy, me sorprende mucho lo bien que controla cualquier futbolista. Antes, un central, digamos, cuando yo empecé a jugar al fútbol, un central era rústico. Hoy un central, si lo ves hacer jueguito, parece el enganche del equipo. Entonces, hoy hasta el arquero tiene que jugar bien con los pies. Exacto. Entonces, en eso sí cambió muchísimo, muchísimo el fútbol. Y el tenis me parece que también. O sea, más allá de que evolucionó mucho el físico, evolucionó mucho la pelota, evolucionó mucho la raqueta, mejoraron las canchas. ¿Cómo sabés? Sí. ¿Jugás? A veces juego al tenis, sí. ¿Derecho o zurdo? Sí, derecho. De hecho, muy mal, muy mal, pero juego. Bueno, y si jugás con Bruno un partido, ¿quién gana? Eh, no sé, hace mucho que no jugamos, pero Bruno no juega tanto al tenis. Ah, bueno, bueno. Perdón, lo mío es muy desordenado, no me importa, lo hago siempre así. ¿Y tu hija qué hace? Mi hija estudia. ¿Deportes? De todo, le gusta hacer, le gusta mucho entrenar, entonces juega al fútbol, baila, sale a caminar, va al gimnasio, hace de todo. Bien pernía. Claro, no, y bueno, no, no, te digo porque me gusta saber de... ¿Y tu señora qué le gusta? Todo lo contrario, cero deporte, nada, es una mamá terrible, se ocupa de todo y está muy encima de los chicos y la verdad que me encanta, me encanta porque mis hijos tienen todo, no les falta absolutamente nada, de nada. Desde estar encima en el colegio hasta, no sé, hasta las zapatillas limpias. Y después, como yo la cargo siempre, es un remis, un Uber, hoy está más de moda el Uber, va para todos lados con los chicos, los lleva a una fiesta, los trae, los va a buscar, los lleva al otro a gimnasia, los trae, los lleva a fútbol. La verdad que es impresionante. Bueno, obviamente la pregunta te voy a hacer ahora, te la habrán hecho, pero si no, bueno, la manejás como querés. El jugar en la selección de España, ¿sentiste que te causó algún tipo de mirada de reojo en Argentina? En el fútbol argentino, en el ambiente de fútbol me refiero, ¿o no? No, 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 no lo sé, nadie me lo ha dicho y no lo noté. Todo lo contrario, cuando me ven me felicitan por haber jugado un Mundial y por haber jugado para España, no, nadie me dijo lo contrario y no me lo hicieron ver, entonces, de momento, estoy tranquilo. Está bien, no, porque siempre, viste, pasa cuando uno empieza a vendir y todas esas pavadas, porque son pavadas para mí. Sí, bueno, a ver, cada uno expresa lo que quiere, yo, mientras sea con respeto, estoy abierto al pensamiento de todos y no voy a discutir la palabra de nadie y, obviamente, debe haber gente que debe haber pensado que fui un vendido y que debería haber jugado para Argentina o que tendría que haber esperado la oportunidad en Argentina, pero bueno, yo tuve mis motivos para jugar ese Mundial para España, si no, no lo hubiera hecho. Además, mirá, hay muchos jugadores, Pizzi, tenés ahora Funes Mori, tenés, bueno, hay muchos casos, no voy a nombrar. Sí, tal cual. Y pasa a veces, ¿qué va a ser? ¿Otros jugadores? ¿Brasilenos también, no? Hubo un brasileño en España también. Claro, pasa que, lo que más pasa es que vos en Argentina podés armar, no sé, siete selecciones, hay un montonazo de futbolistas que pueden jugar en cualquier selección, entonces, hay muchos muy buenos futbolistas que quedan afuera y otras selecciones que por ahí justo necesitan ese puesto y lo usan. ¿Vos veías venir desde adentro? Vos estuviste en la cocina lo que pasó con España en el 2010, o sea, ¿eso se olía ya, Marianito? Sí, sí, se olía porque yo, de hecho, con mis hermanos hablábamos mucho, previo al Mundial 2006, me preguntaron cómo veía el plantel y le digo, mira, tenemos un plantel para ganar el Mundial, sin duda, sin duda, a nivel técnico. Pero, la única duda mía era la inexperiencia de los jugadores, porque era un plantel muy, muy joven, muy joven. Vos, Fábrega, Iniesta, Xavi, Torres, estaban todos por debajo de los 22 años. Fábrega tenía 18. Y después, jugadores de experiencia, estaba Raúl, de los que jugaban, digamos, pero después los demás no jugaban ninguno, jugaban todos los chicos. Y, bueno, eso en el Mundial se notó. Pasamos muy fácil la primera rueda, y después cuando jugamos con Francia, que le costó mucho pasar de rueda, fue segunda de grupo y pasó por un gol a favor, con jugadores de mucha experiencia, cuando llegó la hora de la verdad, jugaron bien, y llegaron a la final. Que la terminan perdiendo con Italia. Entonces, después, esa experiencia que agarraron con ese Mundial, y los siguientes cuatro años hasta el otro Mundial, ganando la Eurocopa entremedio, era sabido que iban a ganar un Mundial. Y vos, si tenés que... ¿Por quién te alegraste particularmente en ese Mundial? Por todos. ¿Por quiénes? Por todos. Por todos. Pero principalmente, si bien no era el técnico en el Mundial, sí fue el culpable de esa camada, que fue Luis Aragonés. Porque él, después de quedar afuera eliminados con Francia, la primera convocatoria para la Eurocopa, convocó exactamente los mismos que fuimos al Mundial. Y durante toda la eliminatoria de la Eurocopa debe haber cambiado tres, cuatro jugadores, no más que eso. Entonces, hacía mucho hincapié que si él había confiado para el Mundial anterior, es porque confiaba en esos jugadores. Y bueno, el tiempo les terminó dando la razón, porque va, gana la Eurocopa, y después esa misma camada termina ganando el Mundial y la siguiente Eurocopa también. Sí, impresionante. Entonces, bueno, el tiempo le dio la razón. ¿Coincidís con los periodistas que dicen, en general, los periodistas, no sé si también entrenadores, yo escucho mucho, de que el fútbol argentino y especial sudamericano se ha quedado muy lejos del fútbol, del nivel del fútbol europeo, o no? Sí, sí. Y va de la mano con la diferencia social. Yo cuento siempre, ahora, digamos, el futbolista europeo llega mucho más preparado a primera división, en todo sentido. En el sentido técnico, en el sentido mental y en preparación personal. Porque jugar al fútbol no es solamente jugar bien, sino tener la capacidad de resolver un montón de cosas. Y cuanto más preparado estás, más información tenés, mejor resolvés todo. Manejar el éxito no es fácil, es muy difícil. Un chico que, de repente, salió de una villa y con 18, 19 años se encuentra con 10.000 dólares por mes en el bolsillo, un auto en la puerta de la casa y el Instagram hoy que le explota. Manejar eso no es fácil. Si no tenés la información suficiente para adaptarte rápido a eso, lo más probable es que te confundas y termines desapareciendo. Entonces, me parece que el jugador europeo en eso nos lleva mucho tiempo a favor con respecto al sudamericano. Entonces, cada vez va a ser más difícil emparejar el fútbol europeo acá en Argentina, en Sudamérica. Muy común en nuestro país es que dejen los chicos del colegio secundario, Mariano. Vos que viviste en Europa tantos años, los chicos de las inferiores, ¿terminan el colegio, por lo menos secundario, en general, o también dejan? No, ¿acá se...? ¿En España? Claro, en Europa, sí, sí. No, en Europa te obligan. Si dejas el colegio, te vas del club. Ah, bien. No, no, no hay... O sea, seas quien seas. Puede ser Leo Messi, que si no presentás el boletín, te vas del club. Y acá en Argentina también está mejorando en ese sentido. Los clubes le están dando mucha importancia al tema del estudio. Lamentablemente no se puede hacer como en Europa, porque en Europa los equipos de categorías más chicas de inferiores entrenan por la tarde para que el chico pueda desarrollar el estudio tranquilamente. Por ejemplo, yo tuve que sacar a mi hijo de la doble escolaridad para que pueda ir a las inferiores. Cosa que en Europa no te pasa. Pero yo pregunté, y es un tema de inseguridad de país. O sea, vos a un chico acá en Argentina, los lugares de entrenamiento normalmente de los clubes están en provincia y en zonas medias peligrosas. Entonces, hacer volver a un chico de noche en pleno invierno a las 8 de la noche en colectivo a la casa no está bueno. Tiene mucha inseguridad. Entonces, tienen que entrenar a la mañana para que el chico pueda volver al mediodía. Claro. Entonces, bueno, por eso te digo que la diferencia es cada vez más grande, porque la brecha país es cada vez más grande. Claro, la sociedad. Exactamente. La sociedad. Y notás, pero Argentina sigue sacando jugadores. Brasil también, obviamente. ¿Qué le destaca al jugador argentino? Porque yo siempre escuché que resuelve los problemas, que sufre. Pero está bien, pero yo puedo resolver problemas, pero soy un tronco a lo mejor. Entonces, ¿qué hay genética? ¿Qué hay? Sí. Número uno, la genética. Y número dos, la competencia y la picardía. Por ahí es jugador sudamericano. Si vos me das, si yo tengo que apostar a un equipo de primera división, por ejemplo, no sé, Atlético Madrid-Boca, apuesto por Atlético Madrid. O Barcelona-Boca, o Real Madrid-Boca, apuesto por el equipo europeo. Ahora, si me decís que es lo mismo, Real Madrid-Boca, pero la sexta división, chicos de 16, 17 años, apuesto por Boca. ¿Por qué? Porque el jugador argentino compite desde que nace. O sea, te enseñan a competir. Entonces, el jugador europeo por ahí trabaja más la parte técnica, la parte mental, no tanto la competencia. Se le da mucha prioridad a todo lo otro. Por eso el jugador de fútbol europeo llega tan completo a primera división. Y por ahí, obviamente, cuando le das mucha importancia a una cosa, te falta de la otra. Entonces, bueno, acá en Argentina se le da mucha importancia a la competencia. De hecho, los técnicos de divisiones inferiores muchas veces pierden los puestos porque no ganan. Y priorizan el ganar por encima del sacar buenos futbolistas. Entonces, bueno, me parece que eso sí es un punto muy a favor del jugador argentino contra el europeo. El competir y la picardía. Mirá, y después escuché que se adapta, ¿no? Lo que es la vida allá, de alguna manera, más fácil. Y cómo verías, viste que se habla, a veces se juega con eso si Gallardo estaría preparado para el Barcelona o para un equipo grande, pero también en los programas periodísticos plantean qué pasa si Guardiola viene a dirigir el Argentino Junior o viene a dirigir a estudiantes. ¿Vos cómo verías eso? Yo me parece que si Guardiola viniese a dirigir a Argentina le iría recontra bien. Y al contrario, no sé. ¿Por qué? Y porque volvemos a lo mismo. Para mí el europeo está mucho más preparado. En todo. Vos escuchás hablar un jugador europeo o un entrenador europeo y te das cuenta que es un tipo culto, un tipo con una formación importante, con una preparación importante y que hoy en día esa preparación lo hace capaz de adaptarse a cualquier lado o ver los problemas y las virtudes de cada lugar más rápido. Muy claro. El periodismo, tu viejo que jugó en Boca y me imagino las entrevistas, la nota, la revista, aunque ahora no había los medios, las redes sociales, él y vos después, vos, ¿cómo siempre fue igual de si vos haces un gol si es un fenómeno y si jugás mal te matan? ¿O cambió para peor, para mejor, es lo mismo? ¿Qué se habla de esa cosa? que tiene tanto poder, ¿no? Sí, yo creo que es igual, pero multiplicado, no sé, por 20.000, por el tema de las redes sociales y por la llegada que tiene hoy cualquier noticia. Programas de televisión, hay los 100.000 de fútbol. Exacto, pero las redes sociales me parece que son lo más grande. Yo podía aislarme, yo no encendía el televisor casi cuando jugaba al fútbol y entonces no me enteraba de nada y por ahí, o tenías que comprar un diario si querías leer algo, alguna crítica y normalmente el periodista que te critica te critica con altura, no te critica con insultos y matándote y hoy con las redes sociales y todo lo que hay al alcance de la mano es muy difícil aislarte de todo. Por eso, volvemos a lo del tema de la preparación. La capacitación mental tiene que ser cada vez más grande porque los chicos están muy expuestos a todo eso. Qué bueno, hablaste todo el tiempo de la preparación desde el comienzo y se nota que tenés muy claro eso, muy metido, eso de que hay que prepararse, te escucho, presto atención y hablas, todo el tiempo hablaste de eso, de la preparación. Realmente interesantísimo escuchar a una persona como vos que ha recorrido tanto, ¿no? Que creo que estás dejando un gran mensaje para entrenadores, no solo para deportistas, jugadores. Sí, porque te puede salir bien también, pero quedás, o sea, es difícil sostenerlo en el tiempo, ¿no? Podés tener buenos resultados y no saber ni por qué o creer que es por algo y quizás después vas a otro club y no era por eso y te chocás con un con un tren a 300 kilómetros por hora. Entonces, la capacidad de resolver las cosas es lo que marca todo para mí. Y para ir cerrando, Mariano, y te agradezco mucho el Mundial que se viene, ¿no? dentro de un año prácticamente, un año y monedas. Lo ves ahora Argentina, porque hay mucha euforia, exitismo también, yo creo que si perdemos dos partidos seguidos van a empezar a cuestionar a Scaloni de nuevo, porque podemos perder, ¿viste? Alguien nos va a ganar. Ni perder, se empató con Uruguay y ya se ponía en tela de juicio, con Paraguay, perdón, cuando se empató con Paraguay y no se jugó bien, ya había un pero ahí en el campeón. Y yo seguí acá a la Copa América y en Estados Unidos y escuchaba los comentarios mismo de los partidos previos con Colombia y Ecuador, que era mal, jugaba mal el equipo, que era suerte, que el arquero lo salvaba, y después con Brasil el partido épico, apareció un equipo, todo fenómeno, ¿viste? ¿Lo ves a Argentina candidato o lo ves, vos sabes que Menotti una vez dijo algo muy lindo, que me encantó, que es, en el fútbol, dijo él, hay candidatos, protagonistas y participantes. Sí. Los dividió en tres y me pareció hasta aplicable al tenis. Hoy por hoy, Argentina para vos, ¿qué sería en el mundo del fútbol? Candidato. ¿Es candidato? Sí, sí. Pero sin Messi, perdóname, Marianito, sin Messi seríamos candidatos? Ah, ahí ya me parece que participante. Ni siquiera protagonista. No, protagonista, protagonista, sí. Protagonista. Protagonista, sí. Pero con Messi, bueno, tenés al mejor del mundo y seguramente va a llegar muy bien, ojalá. Llegue muy bien y eso es una ventaja grande, pero no solamente por lo que juega él, sino por lo que genera en el rival. enfrentar a, yo lo he enfrentado un montón de veces, 15 veces por lo menos. Sí. Y no solamente te hace jugar, o sea, no solamente el rival está tan preocupado en Messi que tus compañeros juegan mejor. Porque, o sea, todos decían, Messi en el Barcelona juega a ese nivel porque los compañeros juegan muy bien. Y yo te la cambio, yo para mí es al revés. Yo para mí los compañeros, más allá de las calidades individuales indiscutibles que tenían todos, elevaron su potencia al jugar al lado de Messi y cuando vos enfrentabas al Barcelona utilizabas tres o cuatro futbolistas para parar a Messi. Entonces, hay otro sector de la cancha que está despoblada de gente que lo aprovechaban esos futbolistas que también eran cracks. Entonces, se daban las dos cosas. Messi se potenció con un equipo lleno de cracks y los cracks esos se potenciaron jugando al lado de Messi. Y bueno, y para cerrar, sin cassette, creo que, no tengo que decirte porque hablas, sos muy sincero, se ve. ¿Es Leo el más grande de la historia del fútbol para vos, Leo Messi? Sin duda. ¿De la historia? Sí, de la historia. Porque se sostuvo 17 años, 18 años, 16, no sé cuánto llegó. Justo ayer lo hablábamos con un amigo. Vos por ahí podés tener chispazos de dos o tres años al máximo rendimiento. Es muy difícil sostener el alto rendimiento a ese nivel. Porque vos, a ver, ¿qué le pedían a Mariano Pernilla cuando salía de la cancha? ¿Qué cumpla? Yo cumpliendo, al siguiente partido volví a jugar. entonces yo tenía mucha menos presión que la que tiene Messi cada partido. Messi tiene que salir y ser distinto. Jugando bien es malo. Porque acá en Argentina ha jugado bien, Argentina empató y sin embargo se lo criticó. Porque no hizo gol o porque por ahí en vez de dar seis pases de gol dio dos. Entonces, mantener esa presión durante tantos años es dificilísimo. Entonces, para mí es el mejor de la historia sin duda por más allá de la condición técnica y física que tiene, que es indiscutible, por la condición mental que tiene. Soportó una presión que la vimos cuando salió campeón. Cómo lloraba, como lo que sentía. La presión que tenía adentro que no la demostraba y cada año se va superando. Los mejores, y la última, te agradezco, los mejores futbolistas que vistes, acá Messi, porque ya hablaste de él y lo ponemos en un podio, los mejores futbolistas que vos viste entre una cancha, me refiero, no por televisión, y los mejores corredores de autos que vos admirás, sean argentinos, sean del mundo, no importa la lista, 3, 5, lo que vos quieras, dame los nombres que vos quieras, quiénes son para vos. Sin duda que Maradona está a una línea de Messi, a un hilo. Y después, bueno, no sé, el gordo Ronaldo era una cosa en que me tocó, jugadores que me tocó enfrentar, Zidane lo mismo, jugar contra Zidane era una maravilla, jugar contra Ronaldinho fue impresionante, de esos jugadores que destaco que enfrenté. Y después, piloto de la historia, sin duda que, bueno, Hamilton está haciendo historia, Verstappen va a hacer historia, historia, Schumacher obviamente no hay nada que discutir y de alguien que yo era hincho, era hincha de chiquito que es Alain Prost. En su duelo con Senna me gustaba más Prost, pero claramente Senna también quedó en la historia y es alguien que para mí en ese momento Prost era mejor, pero para el 90% restante sin duda que Senna fue mejor. y en Argentina alguno que hayas admirado de autos me refiero. Y el flaco Traverso marcó una época y después mi viejo y mi hermano. Perfecto. A mí me gustaba mucho cómo corría mi viejo y mi hermano hoy no tengo duda que es uno de los tres mejores pilotos de Argentina. Bueno maestro la verdad te agradezco mucho por todo y hablaste de la claridad impecable muchas gracias de verdad por tu tiempo y por haber aceptado Mariana la invitación. Muy bien muchas gracias un saludo muy grande a todos los que participaron de la charla gracias y un abrazo grande cuando quieras acá estamos. Gracias campeón un abrazo a la familia y gracias a todos la bajamos a YouTube en la revista así que la van a ver ahí. Dale abrazo gran abrazo campeón gracias adiós